Muy buenas tardes a todos. No les voy a quitar mucho tiempo, solo es una pequeña información. Como ustedes saben, ya tenemos cerca el proceso electoral. La primera vuelta de elecciones va a ser el 16 de junio. Por lo que invito a todas las personas que no están empadronadas que lo hagan ahorita con tiempo, ya que el último día para poder empadronarse es el 17 de marzo. Nosotros ahorita tenemos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. El día sábado y domingo estamos trabajando de 8 a 3 de la tarde. Únicamente tienen que presentar su DPI y el trámite es personal. Lamento a veces no poder hacerle el trámite a muchas personas que llegan con la fotocopia de su DPI, pero no puedo aceptarlo. No puedo aceptar tampoco la hoja del trámite de DPI, sino que únicamente el documento personal de identificación. Entonces, por favor, señores, perdonen que les pida la ayuda, pero solamente ustedes pueden avisar a sus comunidades que se empadronen, ya que el tiempo es corto que tenemos para que puedan hacerlo y así puedan votar. También les quiero informar lo que es el sector de Chatzán Alto. Ahora habrá en ese sector, habrán dos centros de votación. Una parte estará en San José Xepatán y el otro se quedará en la aldea Chatzán Bajo. Por ejemplo, las comunidades de Chichoy, Chichoy Bajo, Chatzán Bajo, Chichoy Alto y Chichoy Payac Paraíso, Chatzán Alto y Panimaquín, estas comunidades que han actualizado datos y han ido a votar a Chatzán Bajo, ellos seguirán votando ahí en esa aldea de Chatzán Bajo. Tengo algunas comunidades fincas que no sé si todavía existen, pero más de alguno de ustedes me podría decir, porque todas estas comunidades que yo voy a mencionar son las que tiene registradas el tribunal según el Instituto de Estadística, porque nosotros trabajamos en base a esa información. Finca Chichoy Alto y Bajo, Chuaquenún, Finca Chicap, Chipiacul, Panibaj, Popabaj, Finca San Rafael La Vega, Finca San Antonio Panimaquín, Chejolón, Chechitzí, San José Xepatán, Patoquer, Finca San Joaquín Los Naranjales, San José Panimachén, Finca La Florida, Finca Cruz de Piedra, Finca Las Victorias, Finca Santa Anita, Chuchu Cabajo, ellos van a votar ahora en la aldea de San José Xepatán. Entonces yo les invito que con tiempo se acerquen a nuestras oficinas, estamos brindando el mejor horario para poder ayudarles, y ahorita que no hay mucho movimiento, pienso que lo pueden hacer con tiempo para evitar las grandes colas el último día. Entonces recuérdense el cierre de empadronamiento, es el 17 de marzo, entonces espero que lleguen con tiempo a realizar su trámite. Otra información que yo les quiero dar es el año pasado con algunos miembros de COCODES y a los alcaldes auxiliares yo estuve girando unas notas a sus comunidades sobre el respecto de que me hicieran el favor de verificar si esas personas todavía vivían en esa comunidad. lamentablemente no recibí de regreso ninguna información y sí me urge trabajar esas notas por si estuvieran, incluso en los cantones de aquí, en Patsún, también giré esas notas sobre unas personas que necesitaba saber si aún residen o ya fallecieron, ya que estas personas se encuentran registradas con cédula de vecindad en el padrón y de no poder registrarlas y actualizarles sus datos con DPI, todas estas personas no van a poder votar. Entonces suplicaría que si todavía tienen esas notas que me hagan llegar la información, si no es mucho pedirles. Ahora, la dirección de la oficina, quiero recalcarles, he tenido muchos problemas porque todavía me van a buscar en el local que yo estaba antes. Sí, estoy siempre en el callejón, solo que una media cuadra arriba de donde yo estaba. Entonces ahí hay un gran rótulo, creo que no se pierden, está a la vista de todos, ¿verdad? Y con respecto a la propaganda, señores alcaldes auxiliares, más para todos ustedes en las comunidades, ustedes son los que mandan en su comunidad, ustedes son los que van a permitir que los señores candidatos pinten o les pongan mantas, les pongan lo que quieran, ustedes son los que van a mandar ahí. Ustedes si no quieren que nadie les pinte, ustedes pueden protestar que no quieren nada porque lamentablemente todos pintan, todos colocan y ya después de que pierden una elección, nadie regresa a limpiarle sus comunidades, ¿verdad? Entonces, y suplicarles, la propaganda para todos los candidatos a elección popular, ellos empezarán a hacer su propaganda a partir del 18 de marzo. Durante este tiempo nadie tiene autorizado, nadie tiene permitido, todos ustedes pueden denunciar ante el tribunal que alguien anda haciendo propaganda, que alguien les ande cobrando o les ande pagando porque ellos quieren tener ese voto de ustedes, todo eso está prohibido. Ustedes deciden por quién van a votar y a quién van a elegir. Entonces, cualquier situación, yo estoy a la orden y no sé si tendrán alguna pregunta al respecto, entonces se las puedo responder.